Música Haciendo un video sobre comidas urbanas en Leticia Hola Andrés, bienvenido al restaurante Pianita Lo invito a probar el mejor pollo del Amazonas, aquí en Calipollo Te invito a aleitar nuestro delicioso sabor pizza preciado, acompáñanos Te invito a conocer los mejores pinchos a la parrilla Siga, siga, siga Hola, que tal amigos de Latinoamérica, como están? Soy Andrés Restrepo, bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos haciendo un video sobre comidas urbanas en Leticia Vamos a empezar este talk donde vamos a conocer el primer restaurante Este primer restaurante se llama La Tía Anita y está ubicado en Los Kilómetros Estamos en el parque principal, ya nos dirigimos para Los Kilómetros Y este producto que vamos a disfrutar en La Tía Anita se llama La Gamitana Que es un pescado muy autóctono, muy típico de acá de la región Está de moda, dale play El restaurante Tía Anita se llega tomando el desvío antes del aeropuerto hacia la carretera de Tarapacá Esta zona es conocida como Los Kilómetros En ella se puede encontrar diferentes restaurantes La Tía Anita es muy popular en Leticia por sus platos preparados con pescado Los fines de semana es muy concurrido Hola Andrés, bienvenido al restaurante Tía Anita Aquí estamos ubicados en el kilómetro 5.800, Comunidad Indígena Ticuna, Yoy Ven, te invito a que conozcas un poco de nuestra gastronomía La Gamitana es un pez delicioso, el cual es el plato típico de aquí de la cultura amazonense El plato viene acompañado con sopita Tratimos de precios desde 35.000 pesos Que acompaña 3 sopas, 2 secos, más el pescado Y te comento, el seco trae guacamole, yuca, plátano maduro asado, arroz, ensalada Hey amigos, bueno, ya estoy listo para disfrutar una deliciosa gamitana Este plato delicioso Recuerden que viene acompañado de su tacacho, de su yuca Especialmente el delicioso guacamole recomendado acá en La Tía Anita Arroz y maduro Vamos a disfrutar a ver cómo nos va Deliciosa esta gamitana, exclusivamente hecha y elaborada acá en el restaurante La Tía Anita Recuerden cuando vengan acá, pedir su guacamole es lo más delicioso para mezclar con este producto Seguimos en nuestra ruta de qué hacer en Leticia las mejores comidas urbanas Bueno, después de nuestra experiencia en restaurante La Tía Anita Regresamos nuevamente al parque principal de Leticia, a la iglesia principal Y vamos a conocer un sitio, Calipollos Voy a darles la ubicación, dónde están ellos ubicados El número de WhatsApp, número de los domicilios Y vamos a conocer qué tan delicioso es este pollo asado Que tiene una fórmula increíble y que es una locura acá en el Amazonas Así que acompáñenme Cuando de comer pollo asado se trata en Leticia Amazonas Hay un lugar muy concurrido por residentes y turistas Calipollos, además de estar en varios puntos a nivel nacional Tiene una fórmula muy deliciosa que hace de su producto todo un suceso en el sur de Colombia Hola Andrés, bienvenido a Leticia Lo invito a probar el mejor pollo del Amazonas, aquí en Calipollos Bienvenido, siga ¿Por qué es el mejor pollo del Amazonas, Andrés? Porque es jugosito, es bien preparado, lo hacemos con mucho cariño para toda la gente del Amazonas Un pollito asado le cuesta 26 mil pesos Viene con papita asalada, arepita y plátano maduro Bueno, estamos aquí en Calipollos en Leticia Amazonas Pero tienen una fórmula exquisita para el pollo asado Me recomendaron demasiado cuando viniera a Calipollos Para que pasara por Calipollos Ya está el pollito acá listo, amigos Miren ese pollito, está recién salido Doradito, con madurito Con papita, arepita Por algo es el mejor pollo asado del Amazonas Vamos a ver cómo nos va Dale play Bueno amigos, está increíble, increíble el sabor de este pollo asado de aquí de Calipollos Seguimos en otro sitio más Este es el top de las mejores comidas urbanas Hey amigos, después de esta experiencia en Calipollos Seguimos nosotros En este momento estamos ubicados en la frontera Cuando vengan a Leticia Este es un sitio muy turístico acá En toda la frontera del lado de Colombia Parte posterior mía está Brasil Seguimos en este video Ahora el turno es para conocer Pizzería Preciado Donde están las mejores pizzas del Amazonas Así que vamos a llevarlos hasta este sitio Pizzería Preciado Así que continuamos en este top Pizzería Preciado Pizzería Preciado Tiene más de 20 años de servicio en el Amazonas Llegamos a esta pizzería Atravesando la avenida internacional Que une a Leticia con Tabatinga en Brasil La pizza de la casa Es la famosísima pizza Preciado Que lleva ingredientes muy exclusivos Y hacen de ella la más popular En esta zona del país Hola Andrés Bienvenido a Pizzería Preciado La mejor pizza de chur de Colombia Te invito a hereditar Nuestro delicioso sabor Pizza Preciado Acompáñanos Pizza Preciado es una fama empresa Que lleva aproximadamente 20 años En el departamento del Amazonas Generando empleo Y ofreciendo gran variedad De productos en comida rápida La pizza Preciado Lleva los siguientes ingredientes Tocineta Queso doble crema Aceitunas Carne molida Calabresa Fina de hierbas Cebolla caramelizada Y aceite de oliva Bueno Una invitación muy 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 afectiva A todas las personas del mundo Y las personas que están viendo este video Es que vengan a conocer La capital del departamento del Amazonas Que es Leticia Y por supuesto A probar la mejor pizza del sur de Colombia Que es en Pizza Preciado Muchas gracias Hey amigos Acá estamos listos Para empezar Acá en Pizza Preciado Estoy disfrutando esta pizza De la casa Deliciosa Voy a disfrutarla ya Vamos a ver hasta donde aguanto Y aquí ya está lista Recién salida Su calabresa Su carne molida Sus bacon Como dicen acá A la tocineta Esto está delicioso Entonces Vamos a arrancar ya Espero que me acompañe Yo ya estoy terminando Esta primera porción de pizza Recuerden que hay varias opciones Familiar Está la pizza personal La pizza mediana Está delicioso el plan Y recomendado Recuerden Seguimos De visita por el Amazonas Desde Leticia Hey parceros Esta fue nuestra experiencia En Preciado Pizza Y ahora Toca el turno De conocer Pinchos Es un sitio Acá en Leticia Donde ustedes van a encontrar Los pinchos De diferentes sabores De diferentes formas Y que me han hablado Y que me han hablado Demasiado Sobre este negocio Entonces vamos a conocer Este cuarto Y último sitio Urbano Para comer Acá en Leticia Cuando ustedes Vengan a Leticia O si son de Leticia Para que conozcan Este importante lugar Pinchos A continuación Pinchos Pinchos Es un pez Muy tradicional En el Amazonas Y que su sabor Es exquisito Para los residentes Y turistas Hola Andrés Bienvenido A la Amazonas Te invito A conocer Los mejores pinchos A la parrilla Siga El pinche de pirarucú Es el corte Del lomo Del pescado Lo preparamos Aquí A la parrilla Lo servimos Con arepa Ensalada Papasalada Tiene un costo De 10 mil pesos Y damos a las personas A que vengan Y disfruten De esta hermosa delicia Este es nuestro cuarto lugar Recomendado De comidas urbanas En Leticia Donde están Los pinchos A la parrilla Hoy Estoy degustando Un pincho Que hacen De pirarucú Y me han dado gusto ¿Sabe por qué? Porque a mí me encanta El queso Entonces Este pincho De pirarucú Usted puede pedir Su adición de queso O lo puede pedir Normal Esto se ve una delicia Viene acompañado De su arepita Su ensalada Su yukita Y una salsa Especial de la casa Que es mágica Aquí en Pinchos Parrilla En Leticia Así que anímesen A visitar Este lugar Vamos a ver Cómo nos va Cómo nos va Nos dieron hoy gusto con nuestro pincho de pirarocú con adición de queso Ahora vamos a probar el pincho solo de pirarocú De verdad que este plan está muy delicioso Los invito a hacer esta ruta de estos cuatro lugares de comidas urbanas en Leticia Gracias a todos los restaurantes que se vincularon Voy a leer sus comentarios, voy a estar pendiente de sus comentarios Espero que sigan las páginas de los restaurantes que se vincularon en esta nota urbana Soy Andrés Restrepo, lo que está de moda, dale play